Bienvenidos un día más a Plantas Contra Zombies El día de hoy estamos en otro video para los minijuegos Así que empezamos Ok, en el último video por si no lo vieron Estuvimos jugando tanto carrera de Buggleston Así como Forming Art Así que hoy nos toca Zombies Zumbaos Y Molamazo, así que vamos para allá Zombies Zumbaos Mmmmm, no lo sé Los últimos minijuegos ya no sé yo qué hacerlo Mmmmm, interesante composición Bueno, voy a llevar girasol Lebulón y girasol Creo que la nuezca carrabias puede hacer aquí Algo útil, tanto con los delfines Como con estos saltarines Duplicar la nuez, no me parece mala idea Así que vamos a duplicar la nuez Planta de realización, la mejor planta Lanzarizantes Otra vez el maíz Mmmmm, no lo sé, sí, maíz, maíz Maíz, maíz, maíz quiere ese loco Maíz Form the Wing Eh, Zampalga Mmmmm Puede ser útil para control Para control en un juego temprano Y yo qué sé, Rey Mmmmm Una Melompulta Melompulta puede hacer bastante daño Pero qué tanto daño, la verdad Interesante Calabaza también puede servir para algo Tanto Zombies Una pincho hierba Pincho roca, no Pincho hierba Aunque puede hacer lo mismo Tanto una peta cereza, ¿sabes? Así que diría yo que peta cereza Aunque con estas plantas tan lentas Me ven y me hagan plompulta Ok Eh, no tomé en cuenta lo que dije No sé lo que dije Y hostia Que parece que vamos de tiempo rápido What? Prepara el culo Bien, 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 bien Viene el primer zombie Y yo no tengo nada Genial Maíz Eh, maíz, por favor Por favor, maíz, concórdate Maíz, eso es un zombie Maíz es un zombie Maíz, un zombie Maíz, un zombie Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Van dos tontos por el mismo lado Bien, bien, bien Maíz, 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 maíz Maíz, maíz, planta, meta Maíz, planta, meta Maíz, la mejor planta del juego Madre mía, maíz Pero madre mía, maíz ¿Dónde he estado toda mi vida, maíz? Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío ¿Por qué va tan rápido? What? Yo no he salido para esto Ella me dijo a mí que esto era un modo de juego Donde tenía que tener la mano La mano lista Madre mía, no me dejan practicar Dios, 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 Dios Primero y el agizante Bien, bien, bien Enclavó el agizante de partida Maíz Madre mía, madre mía, madre mía 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 Madre mía Madre mía Primer zombie ¿No es? Bien, bien, bien La mantequilla del maíz Haciendo de la suya La mantequilla del maíz No es meta, lo siento maíz No es meta, no es meta, no es meta La mantequilla del maíz Otro maíz Tiene que viene todo apuradado De momento las plantas de ralentización haciendo su trabajo Menos mal Otra fila de maíz Interesa la fila de maíz No tanto de hielo agizantes El hielo agizantes ya pasó a matoplano Vamos que empezamos con las melo ocultas Adiós, mi primera novia Dios, no caes Tres hijos están haciendo Mi pequeña novia es loco Tres hijos Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Y recién vamos la primera oleada Bueno, lo bueno es que tenemos maíz Y tenemos melo oculta para rato Así que melo oculta con el helado Melo oculta con el helado Era buena idea Era buena idea Pero no tanto Quizás Quizás es como de haberle traído la zapalga Quizás Pero es de un poco Un poquito tarde para arrepentirnos de lo que Uy, perdón Es un poquito tarde para arrepentirnos de lo que hemos hecho Adiós Madre mía, madre mía Ahora se lo oculta El maíz va a ser reposado con melo oculta Como si vamos a decir Con la congelación que nos otorga el petalizante Llamándonos a nuestro lado Seguimos evolucionando Soles Tenemos dos tiras Quirasoles Es un abuso Sigan viniendo Pero ya prácticamente Ya es demasiado tarde Ya no pueden hacer nada Ya no pueden hacer nada Por parar la destrucción que les estoy haciendo Literalmente no pueden hacer nada Pueden poner doble fila de nuez Creo que una de las nueces llega a caer Puedo poner doble fila de nuez Ok, tengo otra melo oculta disponible Allá va Dios, es que esto está No sé si en el video se grabará Pero creo que sí Pero Héctor Estamos viendo una velocidad demasiado Queda una velocidad rápida Ya me he dado clic como un enfermo Ni siquiera veo Que está pasando loco Lo único que necesito y 40 soles Alguna forma que quiera De por qué Pero de 40 soles Madre mía Es este nivel El que era para llegar A los 50 soles Olviden que es el video De los 50 soles Este es el nivel Es el nivel extenso Lo que voy a ver No hay parte de la mano Pero no importa No importa No importa Ah, sí Un regalo Dejate darme sol Y ya no necesito todo sol Saltó un zombi Tu apareció zombi de la nada Maldito rotón Se acabó Madre mía Loco Se acabó Hablando de cosas Estamos en aniversario De plantas contra zombis Así que Zombis zumbados Consejo Planta de ralentización A tope Intenten llevar En vez de la zampalga La melompulda congelada Un poco más útil Y para nada del mundo Se les ocurra No llevar melompulda congelada Que si no estamos muertos Ok, mola más Otro nivelito Donde aquí sí voy a gozarlo Pero a tope Crack Vege Zombis No sé si lo traje alguna vez Pero igual Ok, mola más Mecánica Solo aplasta No hay más mecánica Vamos a ver El poder de la mano Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Modo sexo Permitido Primer aviso Poder de la mano Y el poder del mouse A la vez, ¿no? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía No sé si recuerdo Pero deberían darme alguna planta Para empezar a quitar las músicas Perdón, las lápidas No No tengo plantas para quitar lápidas Esto es control de mano Vamos Se casaron Perdón Vamos, vamos ¿Qué pasa? Se están casando Oh, aquí están las plantas ya desbloqueadas Gracias al cielo Recomendación en este nivel Nunca pongan las papapum Nunca las van a usar Recomendación mía Que ya pasé este nivel hace tiempo Y recuerdo que puse una bendita fila de papapums Y nunca ningún zombie pudo pasar Así que es un inútil A no ser que creas que eres un inútil Y realmente no vas a poder pasarlo O simplemente no tienes la suficiente Confías en ti mismo Yo te digo Eres grande, crack No te rindas Ok, siempre prioridad Las tumbas que están más cerca de la casa ¿Por qué prioridad? Pues porque son las que mandan a reventar En caso de oleada grande Como digo Antes de usar la papapum Es preferible usar la feta controlada Ojalá los zombies nos da la realización Que es prácticamente un inútil Y aquí he cometido un error Que puede quitar esta lápida Pero quizás no fue tan tanto error Porque aquí ahora tenemos Ya por fin cada línea Tiene solo dos lápidas Entonces bueno Nos ayuda, nos ayuda Ok, ok De momento tenemos Tenemos control de lápidas Pero en una de las pistas Siempre se van a aparecer Están avanzando a venir rápido Los ratones Lamentablemente para ellos Yo soy más rápido Lamentablemente para ellos Yo soy más rápido Así que no pueden Hacerme nada loco Ok, de momento Tú vas atrás O tú vas adelante Por van Zombies normales Un golpe Zombies cara cubo No, cara cono Dos golpes Y zombie Combi con cubo 3 Simple, ¿no? No pasa nada Si es que das un golpe Que no querías dar Realmente, mira No pasa nada, ¿ok? Lo único que sí pasa Es que satura el video Con el mismo sonido Y todo Y todo Y todo Y todo Lo único que puedo decir Y no Perdón Eh, ¿por qué dirán Que se realiza la partida Y aparece en pausa Porque Tengo el juego abierto En modo ventana Y al momento De que muchas veces Se me ve el click De la mano Que hice esta apocalada Al momento De que se me ve el click De la mano Pues simplemente Simplemente Pierdo ese control Que tenía, ¿sabes? O sea, me almano Al momento De que toque el click El escritorio Después se pausa Y eso hace que se vea Algo corre, mira Algo corre Glocco ¿Dónde va? 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 No pregunta ¿Dónde va? No hemos usado ni una sola De estas feas Y es inútil En este nivel no vale la pena usar la papapum Realmente Si sobraron soles pero no vale la pena Así que esa es la conclusión Zombies zumbados Niveles complicados el día de hoy La mano prácticamente ha muerto Pero bueno Esto por festejar el aniversario de Plants vs Zombies No es un video que va a aparecer hoy Pero festejar Plants vs Zombies Pensaré Porque en este juego por lo que podemos apreciar No hicieron nada En el Plants vs Zombies 2 Así que supongo que va a haber un video de este juego Muchas gracias por ver Espero que les haya encantado Y si les gustó suscribanse, dejan su like Apóyenme con algún comentario Para saber que tengo que mejorar o ampliar mis videos Y nada más por mi parte Espero que les haya gustado Adiós